¿En qué sectores se piensa que se centrarán las operaciones a partir de ahora? Para poder responder bien esa pregunta, me centraría básicamente en lo que está impactando principalmente ahora las valoraciones y a los inversores, que es el binomio entre inflación y tipos de interés. Lo que está produciendo esto es que básicamente la inflación está impactando a la base de costes y por lo tanto menos márgenes de las compañías y los tipos de interés están básicamente impactando en las expectativas de retorno a los inversores, que se han acrecentado en el contexto de tipos de interés al alza. ¿Qué están demandando los inversores en este contexto? Uno, compañías que sean muy resilientes a un ciclo bajista, macroeconómico. Dos, compañías con posición de dominio que puedan pasar precios finales al consumidor para poder protegerse de la inflación. Y tercero, compañías con un balance sólido y una política de apalancamiento prudente. Esto se extrapola básicamente en tres sectores, diría yo, donde se van a centrar más las operaciones de Manei por estas características. Uno es el sector de energía, principalmente centrado en renovables y empresas de transición energética. Dos, sector infra, porque al final es más resiliente cuando hay crisis. Y el tercer sector sería el sector de las telecos. Has nombrado dos de las cosas que van a caracterizar a las futuras operaciones, esta subida de tipos de interés. Nos encontramos ante un escenario bastante convulso. ¿Cómo se están comportando las valoraciones? Pues el incremento de los tipos de interés, básicamente lo que está propiciando es un cambio de paradigma. Antes estábamos viviendo una década donde los tipos de interés estaban cercanos a cero y ahora viviremos una época diferente, donde hay unos tipos de interés que sean ya más altos que cero y el coste de financiación de las empresas sea mayor. ¿Cómo impacta esto a las valoraciones de las empresas? Yo creo que aquellas empresas que tienen un perfil de crecimiento más alto, lo que se denomina en la jerga anglosajona Growth, empresas tecnológicas y demás, donde la gran parte de sus cash flows vienen del medio o largo plazo, esas empresas se ven mucho más impactadas porque al final una tasa de interés más alto revierte en un retorno esperado de la inversión más alto y ante factores de crecimiento más alto y cash flows en el largo plazo, el valor presente de sus activos es más bajo. Ante esta situación, ¿se están teniendo en cuenta nuevas variables para valorar los activos? Más que nuevas variables, lo que hablaría es que los inversores siguen centrados en un valor fundamental de los activos, es decir, descuento de flujos de caja, pero ahora a una tasa de retorno más alto. No hay nuevas variables, sino un foco en empresas que están bien capitalizadas y que no tengan necesidades de refinanciación a muy corto plazo. Hay ciertas variables nuevas que se meten en la ecuación, que es difícil de cuantificar, que son el componente ESG, donde grandes fondos internacionales como nacionales se centran en que las empresas que compran tengan criterios ESG y puedan cumplir con lo que sus partícipes le demandan en cuanto a inversión sostenible en el tiempo.